Bueno, soy Iván Antonio Cochacampoy, esta es una explicación rápida supongo, de cómo ser fácilmente personas más sanas y felices, bueno, no sé qué decir, muy sencillo, es muy sencillo de entender. Bueno, a ver, en todo respecto a tu mismo, tu vida, a tu entorno, los demás, ¿sí? Pues vivir siempre de forma más fácil, más cómoda y agradable para todo. Fácil y implica la forma más sencilla de hacer las cosas. La forma más cómoda y agradable también que te guste lo que haces. Una vez más. Luego, esto también está añadido una teoría de gimnasia para ver bien, pues, hasta dónde llega todo esto. Pues, tío, estoy siendo algo cierto. Nadie lo había descubierto nunca. Mira. ¿Mano? Sí, sí. Mira, sin fuerza. Ahí adelante. Busca el punto en el que la mano está mirando hacia la derecha, ¿sí? Y así, por ejemplo. Ah. Eso va bien. Voy a llevar el pie. Hago actinta todo. Tiene de las repeticiones nervios. Estoy flotando la pierna. Así, después. O sea, actinta todo. ¿No? Gira hacia el otro punto del brazo, lo posible y tal. Y luego, para abajo. También para la derecha, lo que sea posible. Ya se vea. Otros treinta. Y luego, por último, hacer de otro lado. Gira, solo gira. También. Otros treinta que puedas. Puedes hacer más, pero si haces un vídeo de dentro de todo, ya bien. Si haces algo más, pues, para cuando te canses, o te aburras, o yo que sé. Y bueno, que eso es un vídeo de más de aceptable. Gracias.